Nuestro emprendimiento está en fabricar calzados en cuero. Fabricamos todos los estilos, ojotas, zapatillas, botas. Depende de la temporada vamos cambiando los modelos, digamos, en cuero. Bueno, nosotros somos Cerámicas Pops y estamos viviendo hoy en día en el barrio Judiciales. Pero estamos trabajando, somos artesanos del Bocetti. Hace prácticamente un año que estamos en el Bocetti y estamos acá en el cuarto tramo, los sábados y los domingos. Hacemos cerámica cotidiana. Hacemos tazas, platos. Tenemos más de 40 artículos desde que empezamos. Y bueno, mi emprendimiento se basa en lo que es todo lo que es monedas del mundo, billetes, estampillas. Yo soy coleccionista, hago Uruguay por año y pertenezco a un grupo llamado Xenopim. Y bueno, que hacemos un grupo de camaradería y coleccionista. Este emprendimiento lo empezamos con mi esposa. Ella se llama Estela, yo me llamo Francisco. Nuestro emprendimiento está en la Chacra 99. Somos de ese barrio. Estamos desde hace 10 años en este lugar. Y todos los trabajos que tenemos acá, nosotros fabricamos. Somos fabricantes. Somos fabricantes.